Hola, hola nuevamente a cada uno de nuestros queridos amigos coleccionistas de muñecas. Les saluda Martín. Y yo soy Jorge. Y nosotros somos Dolls Collector GYE. El día de hoy tenemos una de las viejitas de Integrity Toys. Ella es... Majesty Giselle Dieffendorf. Esta preciosa muñeca fue fabricada en el año 2017 y ya teníamos algún tiempo atrás de ella. Así que les queremos ofrecer a ustedes el unboxing. Solamente darle play al video y como siempre amigos queridos, Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por ser parte de nuestra pequeñita pero súper linda familia de Dolls Collector GYE. Queridos coleccionistas, antes de comenzar el video de Giselle, queríamos agradecerle públicamente a cada una de las personas que siempre nos están acompañando en nuestros videos. Para ustedes, muchísimas gracias por ser parte de nuestra familia. Queridos coleccionistas, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El día de hoy en nuestra sección de las viejitas de Integrity Toys, tenemos una muñeca que teníamos algún tiempo buscándola y que existió desde antes de que nosotros conociéramos esta marca que el día de hoy nos apasiona. Y estamos hablando de esta preciosa muñeca. Ella es... Majesty Giselle Gieffendor. Esta preciosa muñeca fue fabricada en el año 2017 y fue una muñeca upgrade para darle la bienvenida a los miembros del W Club de ese año. ¿Qué les parece chicos si primero vemos los lindos accesorios y simbólicos accesorios que ella trae? Amigos nuestros, ¿qué les parece si vemos rápidamente los preciosos, preciosos accesorios que trae Giselle? Como una muñeca upgrade tiene pocos accesorios, pero muy bonitos. Tenemos primero los zapatos, que son de un diseño caprichoso. Tiene una parte delantera hacia el dorso del pie, unidos con hilos para la parte del talón. Vamos a hacer el respectivo zoom para que podamos observar mejor si efectivamente son como cuerdas, ¿no? Y tiene un cierre funcional para poder meter el piecito de la muñeca. La verdad es que está súper bonito. Taco aguja. Taco aguja, señores, primera vez. Pocas veces se ven taco aguja en Integrity. Súper bonito, es un botín, un botín sumamente llamativo. Este tal ya que es hermoso y creo que nos tiene enamorados. Un bolsito de mano, tipo metálico totalmente, tipo huevito Faberge. Vamos a extenderlo y ponerlo bien en mi torpe mano para que ustedes lo puedan observar mejor, porque esto no lo habíamos visto nunca más en ninguna muñeca de Integrity. Es una carterita, un bolsito personal, tipo huevo Faberge, parecido. Esto es una belleza. Está inspirada en los accesorios o en los pequeños bolsos de manos diseñados por la europea Simone Rochers. Precioso. Esto no lo hemos vuelto a ver en Integrity nunca más. Está súper bien detallado. Y por supuesto, está inspirado en los huevos Faberge que fueron fabricados para los Zares de Rusia en épocas muy, muy, muy pasadas. Se lo utilizó para crear después bolsos de manos. Y tenemos esta hermosa miniatura que esto está de ataque. Ojalá volvamos a ver accesorios así en Integrity en algún momento. La joyería, compuesta por el par de aretes tipo puntos. Eso también está precioso. Voy a hacer los super zooms, amigos queridos. De color rojizo, cobre y el metal dorado con cristales transparentes alrededor del rubí. Es un rubí. Y alrededor cristales transparentes, micro cristales transparentes. Y el detalle de la pulsera que esto es maravilloso. Es una pulsera tipo muñequera unida a una nudillera. Es un anillo grande para que ocupa dos, tres dedos creo que son. Dos dedos. Ocupan dos dedos y la parte de al frente va en los nudillos. Esa parte que ustedes ven que está en la parte de en medio hay como un rubí muy grande. Eso se conecta con una hermosa cadena y en la parte de abajo una nudillera es, ¿verdad Jorge? Ajá, una nudillera. Todo en metal dorado con cristalería transparente y rubí. Y tiene detalles florales también. Qué lindo esto. Y en lo que ustedes ven allí, pues son donde van los dedos de la muñeca. Y esta por supuesto es la pulsera que sostiene toda esta labor maravillosa de trabajo metálico. Las mandos alternativas que las tenemos para hacer cosas. Así de bolsos o pañoletas. En esta época todavía no venían las muñecas con manicure largo, ¿no? No, todavía no. En el 2017, no. A partir del 2018, a finales del 2018, para la convención del 2018, ya se vieron las primeras muñecas con manicure largo. Por si acaso chicos, les indicamos nuevamente, esta muñeca es del año 2017. El certificado de autenticidad. Que como fue una muñeca upgrade, una muñeca de edición abierta para todos los miembros que compraban la membresía del club. Hubieron 1.270 pedidos. Es decir, 1.270 miembros del club la pidieron. Y nosotros logramos obtener, o la persona que lo compró en esa época que después la adquirimos nosotros, esta es la muñeca número 449. El pedestal en acrílico negro duro. Y muy pesado. Junto con el logo emplateado de Nuface, ya que Giselle es de la línea temporal Nuface. Estas son las bases antiguas, porque ya no tienen la forma trapezoide que tiene ahora. Es una base antigua cuadrada, pero esto es sumamente pesado. Esto verdaderamente podía sostener a la muñeca. Tiene el pedestal del pulstan telescópico y el acrílico para poner entre las piernas. Que es el que ustedes están viendo ahí en sus pantallas. Eso es exactamente igual. Chicos, ¿qué les parece si conocemos a esta señorita del 2017 un poco más de cerca? Amigos nuestros, les queremos presentar a nuestra nueva Giselle. Fabricada en el año 2017, que a partir del día de hoy es parte de nuestro mini mundo. Preciosa, espectacular muñeca. Hermosa muñeca Upgrade del 2017 es Majesty Giselle Jeffendor. Tiene el tono de piel F.R. White. El cuerpo Nuface viene con articulada la cadera, en vez de la cintura, está articulada la cadera. Y el torso superior también. Tiene el cabello de color cobre sofisticado. Y veamos su hermoso maquillaje. Vamos a hacer un super zoom para que podamos observar mejor el maquillaje de ella porque es precioso, es impresionante. Un maquillaje muy bien logrado, muy bien difuminado. Tiene la periferia del párpado superior y se va hasta el delineado del párpado inferior de un color iridescente, como aperlado. Y en la parte del párpado superior de color de tonos palos de rosa, con el delineado ojo de gato en el párpado superior. Pestañas pintadas en el párpado inferior y aplicadas a mano en el superior. En muchas muñecas actuales que encontramos en Integrity podemos encontrar que la diferencia de tonalidades que hay en las sombras sobre los ojos de las muñecas son muy marcados. Incluso algunos parecen egipcias. Pero en este caso de esta muñeca fabricada en el año 2017, ustedes pueden notar que hay un degradé muy pero muy bien trabajado. El trabajo de maquillaje que le hicieron a ella definitivamente está muy bien dedicado. Los labios en tono rosa pálido aperlado también. Muy bonito, muy brillante. Sí, súper bien. ¿Qué les parece chicos si hablamos sobre el vestido? Porque la verdad es que también es sumamente bonito. El vestido es un vestido de tipo de gaza, de color blanco. Vamos a hacer una disminución para que ustedes puedan verlo allí. También con diseño de tejido. Muy bonito, muy caprichoso. Este vestido está inspirado en un diseño del año 2017 de Alexander McQueen de la colección Resort. Que también lo estamos poniendo a un lado de la pantalla. La delicaleza que tiene esta tela chicos es una gaza hermosa. Como hemos hablado algunas veces, trabajar este tipo de vestidos en estas telas tan delicadas tiene que ser sumamente difícil. El cinturón tiene un doble cinturón con hebillas metálicas a ambos lados. En la parte posterior sujetas de ganchos. Lo mismo el vestido también. Vamos a hacer un pequeño... Vamos a... Ahí está. Y por supuesto el respectivo zoom para que ustedes vean que tiene ganchos en la parte posterior. Es fácilmente retirable. Y por supuesto miren el detalle que lindo de las pequeñas hebillas. La verdad es que este vestido está precioso. Tiene manicure corto. Siempre recordando que estas muñecas tuvieron manicure largo a partir de fines de 2018 e inicio del 2019. Esta aquí tiene su manicure corto. Vamos a tratar de buscar dentro de las manos que nosotros tenemos manicure largo del mismo tono para poder hacerle el respectivo cambio. Porque la verdad es que está súper bonita. El manicure del mismo color del lipstick. Rosa pálido brillante igual el pedicure. Ya que como es rosa pálido casi no se nota. Vamos a hacer nuevamente otro acercamiento. Ahí está. Y pueden observar ustedes que es un rosa pálido el pedicure. Encantados totalmente de que esta señorita un poquito antigua de Integrity Toys haya llegado por fin a nuestra colección. Chicos, ¿qué les parece si les ponemos los accesorios a esta belleza? Chicos, nos habíamos olvidado de enseñarle algo súper importante. Que es un cuerpo que desgraciadamente dejaron de trabajar en Integrity. Son los cuerpos que tienen las caderas articuladas. Que hacen que la muñeca sea mucho más posable. Si ven. A algunas gente no les gustó este tipo de articulación. A nosotros nos parece importante ya que puede darle un plus a la pose para las fotos. Miren, por ejemplo, la muñeca puede ser posada así como que estuviera bailando ballet. Desgraciadamente estos cuerpos no volvieron a ser trabajados. Es una especie como de made to move con ciertas limitaciones. Pero hacen que la muñeca pose muchísimo mejor. Ahora sí, vamos a colocarle los accesorios a esta belleza. En el mundo del coleccionismo de muñecas existe la tendencia que tienes que tener la última muñeca. Que tienes que tener la más cara de las muñecas. Porque así se han dictado las nuevas reglas en el nuevo tipo de coleccionismo. Pero el consejo que nosotros podemos darles, el humilde consejo que nosotros les podemos dar, como coleccionistas que tenemos ya más de 20 años en esto, es que si una muñeca te parece hermosa y no importa la época que haya sido fabricada, se encuadra dentro de lo que tú estás buscando, no importa que es una muñeca antigua. Si la consigues a un buen precio, como hicimos nosotros con esta preciosísima Giselle, es lo mejor que puedes hacer para poder acrecentar, para poder hacer crecer tu colección. Esta muñeca preciosa que es del año 2017, es muñeca maravillosa. Es sumamente bien trabajada. Y estamos súper contentos de haberla podido conseguir a un precio que por lo general ya no se encuentran estas muñecas en el mercado. Aunque hay algunos detractores en cuanto a la moda que le dieron a esta muñeca, a nosotros nos parece simplemente espectacular. Muy, muy llamativa, muy elegante. Voy a hacer un pequeño acercamiento para que ustedes vean lo lindo que se ve la joyería. En su mano se ve precioso este detalle. Un detalle que no volvimos a ver en Integrity nunca más. Y qué decir de su bolso tipo Fabergé, que también se ve sumamente bonito. Tampoco volvimos a ver este molde de bolsos nunca más. Los zapatos, como era de esperarse, como es del año 2017, ya estaban con la goma reseca y se nos salió un poco el taco. Pero nada que no se pueda solucionar con una silicona caliente con su pistola. Desgraciado. Se quedó muy, muy arreglado. Sí. Hay que tener cuidado siempre de tratar de mantener con protector de cuerina o de cuerda sintético. Y nos pueden durar un poquito más los zapatos. Desgraciadamente todavía se sigue utilizando este tipo de polipiel para las muñecas. Pero bueno, ya en algún momento veremos quizás algún cambio de material para poder fabricar ciertas cosas. Muy hermosa la muñeca. Es una obra de 2017. Giselle Diependormajesty. Disfrútenla. Chicos, como siempre les mandamos, primero les agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado en este nuevo unboxing. Y de todo corazón espero que nos acompañen en muchísimos unboxings más. Les mandamos un fuerte abrazo desde nuestro país, Ecuador. Esperando que las cosas en nuestros países cada día se encuentren mejor, mejor, mejor y mejor. Suscríbete si no lo has hecho todavía, danos un like, comparte el video con tus amistades para que disfruten del coleccionismo y activen la campanita para que YouTube les comunique cuando levantemos nuevos videos a la red. Aquí los dejamos con unas fotografías de acercamientos de los diferentes detalles de esta preciosa muñeca y una pequeña música. Cuídense mucho chicos. Bye. 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 Bye.